Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, esto es más asqueroso que he visto en mi vida. Tranquilita, tranquilita, ya. Tranquilita, venga. Necesito un abrazo, Inés. Sí, 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 venga, 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 venga. Lo importante es que ya lo pillamos, ya lo pillamos. Sí, que lo vamos a secar en la cárcel, no te preocupes. Tranquilita. Ay, pero es que, es que no sé, me siento mal, le vieron la cara de pena. Esa pobre niña tenía miedo, estaba aterrada, aterrada. Y yo dándole besos a ese cafiche asqueroso, es que no me lo puedo perdonar, me siento culpable, me siento... Ya, sí, ya, ya, pero por suerte no te acostaste con él. No te acostaste con él. Estuve a punto. Ay, no, por favor. Por suerte ustedes llegaron a mi dormir, porque si no, por favor. Ay, perdón, pero es que yo era tan feliz, antes que Federico se metiera con la tetona. Vamos a empezar un momento. Julito, vaya a comprarme una tortita, de manjar, chocolate, lúcuma. Sí, lúcuma, por favor. Merengue, merengue también. Sí. Ya. Y una piccola. ¿Para pasar la torta? Sí. Jefe, todo el mundo está llegando a ver el café y el hijo del dueño todavía no llega. Claro, obvio, obvio, si yo sabía, sabía, no hay que trabajar con familiares, no se hace esa weá. Ah, sí, y con la ex, ¿qué se siente? No, 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 ese tema no me lo tengo aquí, porque sé que ha sido puro atado con la Antonia, no, ni me hablé de ese... Permiso, colega, ¿cómo estamos? ¿Colega? Oye, 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 gracias por venir, germancito, muchas gracias, muchas gracias, deja ese café, deja ese café ahí. Ah, sí sé, sí sé que la cagué, pero de verdad, loco, que esta vez no fue mi culpa, en serio. No, no, pucha, pobrecito, ¿y quién fue? Puta, de mi madrastra, po, o sea, ayer nos echó cagando a todos de la casa porque se quería quedar sola con mi viejo y toda la cuestión, y puta, igual se quedó una perra nomás con ellos, ¿cachai? ¿Cómo? ¿Y la meme, y la nana? Todos, o sea, te estoy diciendo, nos mandaron a cambiar a todos con previsión absoluta a volver a la casa, compadre. Dale, levántate, por favor, levántate y anda a servir el café que te estaban todos esperando, dale, dale, a trabajar. Ya, pero alguna mala cara... Ey, por favor, ya, y después te vaya al banco a depositar, rápido, dale, 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 ágil, ágil, dale, dale. ¿Qué pasó? ¿Dónde hay? A tribunales, a tribunales, pues la Inés está segura que hoy se resuelve lo de Ricardo y hay que reportearlo, así que me voy, dale. Oye, ni se te ocurra andarte jodido. Y yo ya estoy coteando a la esposa el daño. Ahora que el hijo trabaja aquí, tenés que ser la más piola. Nunca más voy a volver a confiar en un hombre. No sé qué fue peor para mí. Si ve a la tetona encima de Federico, o ver ese video vaqueroso. Bueno, por eso digo yo No, no hay que enamorarse Mucho menos casarse Como firmar un cheque en blanco Y ahora la chuña ¿Qué pasa si un día querés tener hijo? Bueno, para eso no es un semental y punto Por último, un hombre, pero fuera de la casa ¿Ah? Miren ustedes, ¿cómo están? Tú con un hijo Que con cueda le podés contar la cagadita que se mandó su papá Y tú con una hija que aparte de no vivir con su papá Tiene que vivir con una familia ajena y loca No, si es verdad que el tema de los tuyos Los míos y los nuestros es bien complicado Eso a mí no me va a pasar Porque nunca voy a permitir que otro hombre entre a mi casa Bueno, pero Si uno se vuelve a casar El tema de los hijos sí es importante, ¿por qué? ¿Ricardo quiere tener más hijos? Sí ¿Sí? Imagino que tú aceptaste Me imagino que no aceptaste No, ¿cómo le iba a decir que no? Se me estaba contando lo triste que era su vida de viudo y su hijo solo Además que lo tengo tan claro si quiero o no quiero ¿Qué? Pero Inés, ¿por qué no? No, no, no lo sé Tú eres joven todavía Tienes una vida por delante Y la Valentina es sola Para, 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 no ¿Cómo se te ocurre? Perdón, perdón ¿La Inés ya no está en edad? O sea... No, 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 no Ah, no Además, tú también tienes un hijo único ¿Qué estás hablando? Qué egoísta Yo no pude tener más hija A ver, Inés Ventura, mírame los ojos No, no vas a tener ese hijo ¿Ok? Porque si no, ahí se te va a complicar la vida ¿Ok? Con la Valentina basta y sobra Para traer hijos al mundo Hay que estar clarita ¿Entiendes? Sí, ¿cómo? Clarita 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 Ya, se acabó la torta No, no, no Se acabó la torta No, no, no Se acabó la torta Y empezó el trabajo Porque hay que trabajar en la audiencia y el gato Pásame el teléfono Pásame el teléfono No, no, no Está feliz tomando desayuno en la cama Dice que no empieza a levantarse todavía Bueno, oiga, mi amor Yo me tengo que ir Tengo mucho trabajo Estoy atrasado ¿Pero cómo te vas a ir ahora? Que me acabo de sentar Bueno Mi amor, el desayuno también es un momento de pareja Mi amor, lo siento Tengo que trabajar ¿Qué quieres que haga? Es que me parece el colmo Que cuando yo me siento Tú sales arrancando O sea, yo preparé todo como tonto El desayuno Para que fuera un momento agradable de compartir Y tú no me das ni bola Ay, bueno Otro día vamos a compartir Ahora tengo que ir a trabajar ¿Qué quieres que haga, mi amor? Por favor Ay, ¿qué te gusta sacarme en cara? Que soy dueña de casa ¿Qué? ¿Pues si no te has hecho nada? Buenos días, familia Hola Ay, 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 ay Tú eres una pesadilla espantosa Espantosa Soñé que el amor Se estaba esperando guagua Que ayer, Rodríguez ¿Puedes creer? Mira, tócame Tengo una... Todavía no se va a estar aquí Oye, sabes que ya es tarde Tienes que ir a trabajar Te vas a llegar al pasado No voy a ir a trabajar ¿Qué? Estoy deprimido ¿Me puedo comer un poquito de... Sí, mira, acá hay huevito Y que si tú te vas a probar Ay, pobrecito ¿Qué? No, no, no Nada de pobrecito Viejo, tú tienes que ir a trabajar Porque si te quedas en cama Te vas a enfermar Te vas a deprimir Y si te deprimes y te enfermas Vas a sacar más de la casa Pero Pablo, no puedo Tienes que ir a... No, no, no me molesta ¿Te molesta a ti? No, ya No me molesta Pero hay que... Pero por favor, te puedes tapar Y aprovecho Y anda a engañarte Por lo menos, viejo Y aprovecho de pescar un poco mi cabeza Y te ayudo con las cosas de la casa Eso, porque yo tengo tantas cosas Que se te ocurrió en su mercado Tengo que... Oye, mi amor, ya váyase Está atrasado Nos vemos Nos vemos más tarde Sí Yo... Sí, sí, apúlseme Que hasta ahora hay tacos Qué rico este huevito Eh... Chao Nos vemos Toma Acá está la carpeta Están las declaraciones de Urieta Y de los demás integrantes Y directores ¿Por qué? Todo tiene que salir bien Porque Ricardo ya no aguanta más Ya, pero por favor No nos olvidemos de Joder Rodríguez O sea, tenemos que ver eso Yo voy solo a la audiencia de Ricardo Ustedes se hacen cargo de eso Federico les puede ayudar Es que, ¿sabes qué? En este momento me gustaría no ser abogado Me gustaría tomar la justicia por mis manos Y clavarle un cuchillo por la espalda O reventarle el auto O quemárselo Pero no lo hagas ¿No? No Que lo declaren culpable Y ahí, no sé Le puedes tirar un balde de alquitrán Si quieres la cabeza Lo que quieras Pero ahora no ¿Qué será que las mujeres Son tan irracionales en el amor? Perdón Lo de la monza no fue amor Fue calentura Qué bueno que no tomaste las pechugas Si no, la hubiera estrenado con Joder Rodríguez No Es que ese no es el problema El problema es que uno anda buscando amor Y ella lo único que quiere Es tirar a la primera ¿Cuál es el problema? Tirar a la primera ¿Cómo cuál es el problema? Tirar a la primera O sea, perdón Pero la que tira a la primera Es puta, punto Ay Y después no la respeta a nadie A ver Yo no cobro Y lo paso a Reggio Y no me meto la pata de los caballos como tú ¿Entiendes? Permiso Oye, perdón que la interrumpa Pero por casualidad ¿Alguien se acuerda que en un rato más En la audiencia de Ricardo? Yo, 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 yo Claro Que se me suerte, por favor, chiquita Sí, suerte, suerte Suerte Gracias ¿Sí? Katita ¿Te ayudo? ¿Hace la cámara? Sí, sí, te ayudo ¿Ya? Sí A ver, esto va acá, va acá ¿Va para arriba o lo hace en Rosalito aquí? Doblado Ah, va a doblar acá Mira, mira Yo tengo una técnica súper buena Pasa la mano ahí Tómalo, tómalo Y tira ¿Viste? Excelente Oye, eh, mira Pablo me comentó Que tú estabas un poco inquieta Con mi presencia aquí en la casa Mira, pero yo te quería decir que Que tú puedes estar tranquila Que yo te considero como si tú fueras de mi familia Como mejor a mí Como si fueras mi hermana Y darte las gracias por recibirme aquí en tu casa A ser tan buena Federico, por favor O sea, los problemas que yo tengo con Pablo Son de nosotros nomás Bueno, bueno ¿Por qué tienen problemas en la cama? Federico, ¿cómo me preguntas eso? Perdón, perdón 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 No voy a hablar de mi intimidad contigo O sea, para eso tengo al Padre O'Connor No, no, al Padre O'Connor Un cura Quizás un cura de sexualidad Un sexólogo Que sea, no Ay, Federico, por favor, para No Yo jamás iría un sexólogo O sea, me parece asqueroso Inmoral Sorry Sorry Bueno, eso Ya ¿Necesitas que te ayuden algo más? Eh, no Después tengo que cocinar Yo me encargo Yo cocino ¿Sí? ¿En serio? ¿Cocina? Sí, cocino Me encanta cocinar Y mi especialidad son las patas Y no te preocupes del postre Que te voy a hacer perder Ah, genial ¿Qué es eso? Hola Hey Venimos atrasadita ¿Qué onda? Parece que no querés que te saquen Al caballero de la casa Por favor, lo está pasando pésimo Por supuesto que quiero Ah, sí, pésimo, pésimo Pobrecito, ¿no? Sí A mí me encantaría Que me metan peso en tu casa Si me voy a atender Como lo atendía él ¿Por qué dices eso? Noche de pasión ¿Te suena? ¿Qué sabes tú? Acuérdate que yo soy periodista ¿Ah, sí? ¿Sí? Yo tengo informantes en todos lados Sobre todo lo que me interesa Yo algo sé ¿Quién te contó? Me dice que está la mime de la casa ¿Quién te contó? Eso no se hacía ¿Quiero saber quién te contó? Esta viejita ¿Quién te contó? El man No, que copuchento Y tú también Pregúntale, Emi Yo no te ando preguntando ¿Qué es lo que hacés con tu polola? Por favor Pregúntame, pregúntame ¿Sabés qué? Parecí caro, chico 20 ¿Eso parecí? Tú 18 Te dejo Me dejó caer Y es ella La que me lleva al cielo de la masa Ay, qué rico Gracias El secreto de la pasta Es la masa La forma En que la masa se amasa Con fuerza Pero con cariño también Ahí Víctor ¿Qué es lo que hacés con tu polola? Sí, mi película favorita Sí Oye, que tenés buena mano, Febe Oye, Catita Yo te quería pedir disculpas Por meterme Meterme en tu relación con Pablo Me fui a la bola, sorry Ay, no, no, no Federico, no te preocupes Si nosotros somos amigos El problema es mío Levantame un poquito Sí, es que a mí no me gusta hablar de sexo Porque es como Es como tabú para mí, ¿me entiendes? Y no sé Es que en el colegio Sí, es que en el colegio Me metieron siempre en la cabeza Que el sexo era cochino Ay, pero cómo Si el sexo no es cochino En el sexo hay Hay que hacer Lo que tu imaginación Te vaya diciendo En el sexo hay que Hay que volverse loco, Catita Hay que hacerlo todo Imaginar Hay que irse al chancho Básicamente ¿Te das cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo al chancho? O sea Imagina Por ejemplo Por ejemplo Imagina Que Pablo Anda de nuevo Todo el día Por toda la casa Y tú te lo quieres tirar aquí En el jardín En la vecina Tiene que ser Que tu fantasía Salga Y esté a flor de cuerpo La verdad es que a mí me cuesta mucho Imaginarme cosas No sé Bueno, para eso Bueno, pero concéntrate Lo más importante Es concentrarse En cosas que uno nunca ha hecho ¿Sí? En lugares Que uno nunca ha ocupado ¿Sí? Entonces así la cosa se va dando Suavecita De a poco Uno se va calentando Y de repente ¡Plaf! Resulta Y salta la liebre ¡Ya! La verdad es que a mí me hace un poco mal Hablar contigo, Federico Mira, te voy a dar un consejo A la mujer cartucha Siempre se le pone el gorro ¿Por qué? Tú le pusiste el gorro a la moza Porque el cartucha No, 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 no Lo mío fue muy distinto Fue un impulso Lo que tuve y de repente No pude controlar Instinto se llama eso ¿Entiendes? No sé Yo no podría perder Una infidelidad del Pablo ¿Ven a tuya? Ya Tranquila Tranquila Cuénteme, ¿qué pasa? Es algo demasiado complicado Con mi marido ¿Cómo? ¿Su marido no está muerto? Sí Pero es que por eso Que vengo a pedirle ayuda Fanor está en su urna Pero la familia de él Quiere reducirlo Es que se han muerto Todos los parientes Y ya está llena la tumba Ah, claro Y yo no quiero Que me dejen a mi Fanor Chiquitito Yo quiero saber Si eso es legal o no Claro ¿Hace cuánto Que se murió su marido? Bertita Hace diez años El domingo se cumplieron Por eso que la familia Dice que es legal Se imagina Van a quebrarle los huesitos Uno a uno Pues lo tienen que dejar chiquitito No es que usted sabe Que para reducirlo Lo ponen en un cajoncito chiquitito Entonces Ahí va encima Tiene que haber Alguien Sí, ¿verdad? Sí Si sé lo que es reducir No me lo cuente La voy a ayudar O sea, no sola Con Mariana La voy a ayudar Gracias, señorita Dolor Y disculpe Usted tiene cosas Mucho más importantes Pero Todo debe parecerle ridículo No Ay, no Todo es importante Sobre todo Si es de personas Que no conoce Aparte que usted Está en su derecho De exigir las cosas Que le parecen justas ¿Ya? Pero Tengo que averiguar Un par de cosas antes Por eso Dígale a Mariana Que venga a mi oficina ¿Ya? Muchas gracias Felicia a usted Mi amor La investigación Demostró que no tienes Ninguna participación En este delito A ver ¿Qué significa eso? Que estoy libre Eres libre Y puedes salir De tu casa De Chile Donde quieras Mi amor Qué felicidad Con usted me saqué La lotería ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener La luna de miel Que no tuvimos Nos vamos a escapar Dos semanas Un mes Donde quiera Digamos usted La India Europa Nueva York ¿A dónde? Ay, pero Esto es exhibicionismo puro Yo, si aquí No hay ningún recato En esta casa La señora Carolina La señora Carolina No era así Claro Así se nota la cuna Ya, déjese de hablar tonteras Ya, traigo unas copas Para celebrar Ya Ya, sí Ya, voy a estar ¿Estás contenta? Uy, lo tanto de libre Ay, ya, otro más ¿Tú le pedías la tarde del diario? No, pedí la tarde libre O sea, saliste de la cabana Tenía que estar presente En este momento histórico familiar Ya, te estoy contando No, no me vengas con la escena Lo que tú querías Era la tarde libre No estás conmigo No, 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 te lo digo en serio O sea, sé que estoy muy contento Por poder salir de la casa Estoy alegre por ti, nada más Ven para acá, flojo de porquín Ya, vi esas cuatro copas Para quién son No, 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 no Tú vas a trabajar Ya, pero si quiero brindar No, no, tú te vas No, te vas al diario ahora Pero viejo No, vas a tomar después A trabajar Eso sí Y usted el vino también se va a servir Bueno Quiero hacer un brindis Por todos ustedes Por haberme soportado Todo este tiempo Por usted, Elvira Y su perrinche A pesar de su perrinche Por ti, Germán Pero sobre todo Por usted, mi amor Usted que no solo me ha dado La libertad Sino La felicidad Yo la amo Salud Salud La Berta me cagó Me cagó Me metió En un cacho Quiere que me haga cargo De su marido Ya, pero el marido La Berta está muerto Ese es el problema Su familia lo quiere reducir Y ella no ¿Entiendes? ¿Sabes lo que es reducir? Sí, meter lo resto En un osario ¿Qué es eso? Una cajita Donde se ponen los huesos Osario Viene de óseo Cállate, cállate Me dan nervios Cállate los cementerios Que me dan ganas De enmayarme A ver ¿Dónde que va La mujer maravilla? Que no entiendo ¿Por qué le dan tanto color? Sí, total Finalmente igual Los gusanos Nos van a comer a todos Ya ¿Y el hombre ¿Quién está el niño? Según la Berta Que la familia del marido Lo compró Pero tampoco está segura Bueno, entonces Tenemos que ir directamente A la fuente Y deberíamos hacer Una sesión de espiritismo Cállate Cállate Oye Cállate Tú me vas a ayudar En serio Vaya a estar conmigo En este caso O si no te voy a echar ¿Ya? ¿Sabís qué? Acepto Pero con una condición Tenís que salir conmigo Córtala Aburrete No Yo no me aburro De hecho ¿Sabís qué? Yo soy bien paciente Y si esta vez Estáis cansada Como siempre Podríamos irnos a tu casa Yo me quedo a dormir ahí Y podríamos espantar A los fantasmas Que te están penando ¿Qué me decían? Aquí tienes señora Le hice una agüita de menta Le molí todas las pastillas Que usted me dio Gracias Carmen Ese debe ser don Federico Yo le pedí que viniera Donde la vi tan desesperada Te perdono Mi amor Federico Vi algo horrible Ay Qué río Vi un video horrible Aqueroso Aqueroso Con una mujer desnuda Y Javier Rodríguez Como cafiche Ya Perdóname Mi amor Yo te perdono Para eso está la familia Para contenerlo a uno Cuando uno comete un error Que me sentí tan sola Tan desvalía Y Y ese hombre Me fue embaucando Sí Mi amiga me hicieron Yo te debería haber hecho caso Estoy tan arrepentida Federico Tan arrepentida ¿Y arrepentida de qué está? Arrepentida de haberte metido En ese caso De haber pensado Que le vi inocente De haber salido Un par de veces con él ¿O de qué? Eso y de mucho más De mucho más Porque Porque yo me entregué a él Me abrí con él Él me dio la confianza Y Y finalmente Era tan romántico Que me dio vuelta ¿A qué? A ver A ver A ver Mira, yo necesito Hacerte una pregunta Que tiene que ver con Tu vida privada ¿Sí? ¿Qué buena? ¿Te acostaste con él? No 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 Qué asco No Ay, mi amor Qué alegría Qué alegría más grande Qué alegría No ¿Te tocó? No Un poco A ver A ver ¿Te tocó las pechuguitas? ¿Te tocó las pechuguitas? ¿Te las no? No No sé ¿Cómo no sé? ¿Cómo una mujer? ¿No vas a decirle ¿Te tocó o no te tocó la teta? No me acuerdo Bueno Sí Un poco Pero Pero los relleno, Federico Los relleno Porque siempre yo hago Por fuera Ay, pero qué importa eso ahora Necesito que estés aquí conmigo Abrázame Por favor Abrázame No, no te voy a dejar sola Voy a estar aquí semanas despierto Esperando que tú estés bien Lo más importante en la vida para mí Es que tú seas feliz Y estés contenta Señores Buenas noticias Nuestro jefe está absuelto ¡Epa! Encárgate de todo Por favor necesito En primera plana La foto más mala de Ureta Donde salga realmente feo Y que diga mintió En colores Perfecto ¿Ok? ¿Carloncho? ¿Sí? Acá Necesito un perfil de Ureta Hazlo pedazo ¿Y yo? Usted Usted traiga un café con leche ¿Sí? Y con dos de azúcar Bueno Es que el flojo es Germán no vino Así que hágalo usted Disculpe don Álvaro ¿Sabe que cuando usted no estaba Llamó su... ¿Cómo le dijera? ¿Su esposa? No, pues su esposa no Su polola Ya, da lo mismo Ella dijo que lo llame inmediatamente Pero al tiro Porque sabe que a mí me habló De una manera súper fuerte Yo creo que está en el lugar Llame ¿A qué mierda me pide que la llame Si no contesta? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí Sí, sí No No me pasa nada No sabes mentir No te creo nada ¿Estás pensando en Álvaro? Sí Sí, la verdad es que tengo un poco de pena Bueno, entonces no sigamos con esto por ahora Yo no tengo ningún apuro Total En una semana más te vas a olvidar de él ¿Te puedo preguntar algo, Damián? Sí Tú encontré que yo soy una mujer muy problemática Así como muy atadosa, muy enrollada, muy Te encuentro enferma Enferma rica Comamos algo Ya Y después del mismo una siesta Hola Hola, Catica Hola, Federico Cata, podemos hablar nosotros dos Sí Yo necesito hablar urgente contigo ¿Puede ser? Sí ¿Sobre qué sería? Mira, yo... Mira, yo viviendo en esta casa entendí muchísimas cosas ¿Sí? De hecho, he comprendido un poco más quién soy yo Ya Me he dado cuenta que tú eres una mujer contenedora Eres una mujer muy espiritual Ya, ¿y...? Y, bueno, todas las cosas buenas que tú has hecho por mí Han hecho que yo quiera... Ay, no, Federico Por favor No, 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 no puedo Por favor No puedo, no me pierdes eso Por favor Ay, ya, bueno, ya Habla con la Monse Y dile que estoy enamorado de ella Que sé que lo que hice fue una estupidez Que estoy arrepentido y que me deje volver a la casa Por favor Ay, ya, era eso Sí, bueno, yo sé que la otra vez te lo pedí Que era un poco apurado Pero ahora va a resultar Porque ella está más blandita ¿Te das cuenta? Sí No te preocupes Voy a ir a hablar con ella, ¿ya? Ay, gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Tú eres tan espiritual Háblale del matrimonio De los hijos De la fidelidad Por favor ¿Tú harías eso conmigo? Sí Oh, gracias Muchas gracias Él te ama Y perdonando podemos limpiar nuestras almas No, claro Sí, 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 claro Pero lo que me hizo Federico fue bastante sucio Entonces no sé si para mí sea tan fácil perdonar ¿Entiendes? No, sí sé ¿Cómo sabe? Él te contó Pero Monse, ¿no te acuerdas acaso el escándalo que hiciste en el matrimonio? Ay, sí, qué atroz Sí, perdona Todo el mundo sabe mi vida privada ahora Monse Monse Ay Perdona Porque perdonando encontramos la paz en nuestras almas Y también la encuentra que nos ofendió Madre Teresa Calcuta Claro Es que yo no sé si a la sorpresa Federico le hubiera dicho lo que me hizo a mí Y ella habría dicho esas palabras Pero Monse, por favor No envenenes tu corazón de odio Te vas a poner vieja Catalina, es que el papel no es tan fácil Yo no soy tan, tan católica como tú, ¿entiendes? Bueno, muy mal hecho Muy mal hecho Porque a nosotros con Pablo nos ha hecho súper bien la espiritualidad Por eso tenemos un matrimonio tan lindo Ah, no, claro Claro, no, no Sí, obvio, obvio Sí, no Uno lo ve y dice ¡Ay, qué increíble! ¡Qué maravilloso matrimonio! Sí, sí, impresionante Sí, pero no, no hablemos de nosotros No, no hablemos de nosotros Hablemos de ustedes De ti, Federico Monse, Federico es un hombre auténtico Es tan buena persona Es divertido Es buen padre Es de la casa Es propositivo Tiene tema Tiene mundo Es genial Es máximo Es como un hombre, no sé Único, auténtico No encuentra Oye, tú Toda esa lista la hiciste con tan pocos días viviendo con él Bueno, y hay muchas otras cosas que ahora no me acuerdo Ah, la lista más larga Sí Monse, perdónalo Da la lucha por tu matrimonio De verdad No te vas a arrepentir Mira, hagamos una cosa ¿Por qué esta noche no van a comer en nuestra casa? Aunque si te hace sentir mejor Pensar que aún me muero Por sí Por sí Que así A mí ya me das igual Total De más Me das Si es todo Oye, se estuvo todo el día preparando pasta Preparó raviola de almuerzo Y ahora ñoqui Qué increíble Qué increíble que haya colaborado tanto Porque en la casa no frío un huevo No sabía que tú eras tan bueno para el ñoqui Oye, ¿y cuándo aprendiste a cocinar? Una receta de mi abuela Oye, la gatita aprende súper rápido Súper Ah, viva la buena luna Gracias Ay, bueno, pero yo encuentro que los mejores chefs son hombres Perdona Puede ser No, no, sabes que yo soy un poco enchapado a la antigua Yo pienso que no hay nada como una mujer que cocina La buena dueña de casa Eso me gusta a mí Ay, pero Pablo, por favor, qué anticuado Esa mujer ya no existe O sea, la dueña de casa Qué cosa más falta del mundo Qué fome, qué lata Yo, yo soy dueña de casa No, pero Obvio Sí, obvio, obvio No, no, yo me refiero a Que tú eres dueña de casa por opción Ya, pero ahora la gatita es una dueña de casa totalmente fuera de lo común Ella es una mujer con una mirada de mundo tan particular, tan profunda, tan espiritual Pablo, ¿me das vino? ¿Cómo estás? A mí me han hecho súper bien Sí, qué increíble, ¿ah? Qué impactante El clima, el clima, cambió, cambió Sí, llegó el invierno Sí, la verdad es que está haciendo un poquito de frío Es que nosotros no prendemos mucho la calificación porque es caro No, pero en todo caso yo tengo una estufa ahí en la cocina No, 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 no te preocupes, así no nos arrogamos Oye a tú esto, qué gracioso que al Fede le gusta dormir pilucho Le gusta estar con pijama y se lo se da por la casa No puedo, no, te pican los pijama, no Te pican, siempre le han picado Sí, sí, claro Ahora, Federico, tú tienes que entender que cuando estás de visita en una casa Tienes que comportarte, ¿ah? Él es como un diamante, no lo he logrado pulir todavía Bueno, antes de que probemos esta exquisitese Que preparó el Fede con tanto cariño Para ustedes En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Quería pedirte que ilumines el camino de tus hijos Monserrat y Federico Para que puedan encontrarse en el amor Encontrar el amor Amén Yo quería hacer un salud por ustedes Yo espero poder ser parte Bueno, en realidad yo y la Catita Esperamos poder ser parte de este reencuentro Y poderlos ayudar a que sigan adelante con su lindo matrimonio Salud 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 Con usted Gracias Tira los ojos Tira los ojos Y Canarito, ¿ha pensado dónde quiere que nos vayamos de viaje? Quiero pensarlo con tiempo, mi amor No me puedo desaparecer del estudio así como así ¿Por qué? Seguí en el juicio de Javier Rodríguez Yo estoy sola con la Dolores porque la Monser no está en condiciones de ayudar Está Mariano Y bueno, después de todo lo que pasó yo creo que Federico también la puede ayudar, ¿o no? Ya, pero está pendiente el caso Bureta también No me puedo desaparecer así como así Corazón Baje un poco el ritmo de trabajo, así se va a reventar Usted no tiene para qué trabajar tanto ahora bien conmigo Ya ¿No cree que tenemos que empezar un poco más en la familia? Sí, sí, mi amor Pero puede ser paulatinamente Yo llevo años trabajando así A este ritmo No puedo cambiar de un día para otro, por favor Está bien, ya Dejemos el viaje para más adelante, no hay problema Lo que menos quiero es que usted lo pase mal Bueno Y yo quiero hacerte feliz Si a veces me equivoco, perdóname, ¿ya? Buenas noches Mi amor ¿Y qué ha pensado de lo que le propuse anoche? ¿Qué cosa? Que tengamos un hijo Lo pensé, mi amor Lo pensé mucho y... Yo no quiero tener más hijos ¿Apareciste? Quiero que conversemos Ya, pues, conversemos Dale Sí, yo también Yo también, yo creo que me merezco una explicación, ¿o no? Necesitaba estar lejos No sé, tenía que pensar No sé qué... No sé bien qué decirte, Álvaro ¿Y pensaste? Sí ¿Pudiste pensar? Sí ¿Pensaste mucho o poco? O sea, porque mientras tú estabais pensando Me imagino que entonces tu amigo, el fotógrafo No te tocó ni un pelo Porque tú estabais pensando ¿Sí? ¿O me equivoco? Perdón, ¿y pensaste... ¿Pensaste en un camarote? ¿O pensaste en camas separadas? ¿Cómo pensaste? ¿Pensaste? Eh, bebo... ¿No pensaste? No Dormimos juntos ¡Suscríbete al canal!